Y muy buenas chicos que tal como estan? Espero que esten de lo mejor y sean bienvenidos al quinceavo, no no es cierto, al capitulo numero quince de la serie survival tecnico en minecraft bedrock Y en esta ocasión como en todos los capitulos chicos tenemos otro capitulo super fruity fantástico y lleno de creepers Antes de comenzar bien con este capitulo estuve juntando un poco de polvora de esta forma matando creepers pues manualmente ya que no pude arreglar pues el trident killer Mucha gente me dijo quita y vuelve a colocar el observador pero no funciona, miren vean ya lo quite y lo volví a poner como ustedes vieron y sigue sin funcionar lo ven? Osea no funciona y si lo quito y lo vuelvo a colocar otra vez sigue sin funcionar Esto se los enseño porque hubieron muchos comentarios en los que me decían solo quítalo y vuelvelo a colocar y va a funcionar Pero como pueden ver no, no funciona Así que vamos a cambiar este trident killer todo feo, todo chafa por uno mucho mas rapido y mucho mas barato de hecho Contemplen el trident killer mas rapido de todos Solo vean esto ok? Es un trident killer bastante barato, bastante sencillo, pues bastante simple Ahora, activamos esta palanca y vean esto, solo, solo, solo vean esto Ni siquiera puedo salir, osea vean estoy intentando saltar y escapar y moverme Estoy apretando la tecla, vean está haciendo la animación de correr Pero no puedo salir, osea a ver de que puedo puedo pero, ay what the fuck es un poco, ahí esta Ya pude salir, pero si a mi me costo salir imaginate un creeper, un zombie, un esqueleto, cualquier mob Osea, ningún mob puede escapar de este trident killer Estamos ahora en un mundo en creativo para que puedan ver la velocidad y la eficacia de este trident killer Vamos a activar la palanca y vean nada mas eso Osea, se ve medio raro pero vean el funcionamiento Voy a colocar bastantes creepers y vean nada mas la velocidad a la que mata Obviamente en nuestra granja de creepers, los creepers solo se van a morir de un golpe por el tridente Porque vienen con caida, osea con daño de caida Ya que en este caso como pueden ver, pues no sufren daño de caida Pero de igual forma, se mueren bastante rápido Obviamente en nuestra granja los creepers no llueven así de rápido Pero les voy a hacer una pequeña prueba, voy a colocar muchos creepers Vean cuantos creepers estoy colocando, estoy colocando bastantes creepers Osea vean aquí ya van como 5, como 7, no se, van bastantes Y vean, osea están muriendo bastante rápido y ningún creeper se va a salvar Todos los creepers se van a morir, dejen que, obviamente dejen que los mate Y ahí como pueden ver, absolutamente todos los creepers se mueren Ningún creeper se va a salvar, ni siquiera saltando Entonces vamos a cambiar nuestro viejo trident killer por este nuevo trident killer Por cierto chicos, algo que no les había comentado Que me puse a hacer durante estos días es lo siguiente Solo vean eh, me puse a quitar todo el borde de obsidiana Y a volverlo a colocar, si, fue muy tardado Pero ahora tenemos mucho más espacio para que nuestra granja pues No va a ser más eficiente, pero va a tener más espacio Para evitar que aparezcan otro tipo de mobs pues alrededor Ahora tenemos un poco más de espacio al final de nuestra granja Para evitar que aparezcan otro tipo de enemigos pues por ejemplo por aquí Así que en este capítulo tengo dos cosas que hacer Número 1, arreglar el trident killer y conseguir mucha pólvora Número 2, empezar a quitar todo el perímetro, toda el área, todos estos bloques Todo este desierto de aquí En el capítulo pasado les había comentado que íbamos a destruir todo esto de aquí Utilizando máquinas voladoras Durante estos días ya estuve probando una máquina que funciona perfectamente De hecho hay tutorial en el canal Pero después se los voy a traer actualizado Vamos a utilizar la máquina Pero antes necesito pues como ya les dije mucha pólvora Ahorita lo que estoy haciendo es aplanar un poco esta zona Para poder construir las máquinas voladoras Ahora ya sé que las máquinas voladoras deberían de aplanar por mí Pero la máquina voladora va a pasar como por Más o menos como por aquí Y cuando lance la TNT La TNT puede rebotar y destruir la máquina Así que todo este piso lo debo de bajar Más o menos unos 10 o 15 bloques Ok pues en este caso para hacer una máquina voladora Que lance TNT Obviamente como primer paso tenemos que hacer una máquina voladora Que es esta de aquí pero antes de eso Debemos de pues delimitar nuestro perímetro por así decirlo Yo ya lo delimité Y para no generar tanto lag Y que mi máquina pues no gaste mucha TNT Voy a cortar el perímetro en dos ¿A qué me refiero con eso? Pues primero voy a eliminar la mitad del cuadrado Y después la otra mitad O sea que mi máquina voladora va a llegar desde ese punto Desde el inicio del cuadrado Hasta esta parte de aquí Que como pueden ver es la mitad del perímetro Esta va a ser la primer máquina Al lado va a haber otra y otra y otra y otra Pero todas estas máquinas van a llegar hasta esta parte de aquí O sea como ya les dije a la mitad Para eso como ya les dije Primero tenemos que hacer una máquina voladora funcional Si no pues todo se va a romper Vamos a quitar este bloque Y en teoría perfecto Si funciona nuestra máquina voladora En teoría debería de llegar hasta ese bloque de obsidiana Y se debería de parar en teoría Así que bueno pues vamos a esperar Ya que tenemos nuestra máquina voladora funcional Ahora toca hacer dos estaciones Una para... No sé cómo explicarlo Una para que la máquina regrese Y la otra para que la máquina también regrese No sé cómo explicarlo la verdad lo siento Son máquinas para que la granja por así decirlo rebote O sea que vaya pues de lado a lado A lo que me refiero es que la máquina pueda llegar hasta esta estación Después regresar Después regresar Después regresar Para que en ese transcurso esté lanzando mucha TNT Y obviamente esté rompiendo todo esto de aquí Básicamente tenemos que hacer dos estaciones como esta Se las voy a explicar rápidamente Ese de allá es el punto número 1 Y este de aquí es el punto número 2 La máquina voladora llega del punto 1 al punto número 2 Este observador hace el último cambio Activando este pues repetidor Después activa este de aquí Y este de aquí Ahora que es lo que va a pasar Este pistón se va a activar subiendo este observador Y también este observador de aquí Se va a subir a este bloque de slime En cuanto estos dos observadores se suban Van a detectar otro cambio Activando dos pistones Este pistón pegajoso Y este pistón normal ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues por lógica La máquina va a empezar a andar Del punto 2 Hacia el punto número 1 Aquí les voy a hacer una pequeña prueba Rápidamente Vamos a activar el mecanismo Y como pueden ver Los dos observadores se subieron Si, si lo vieron Espero que si lo hayan alcanzado a ver Ese observador y ese de ahí Estaban abajo Y ahora están arriba Y gracias a ese pequeño cambio Nuestra máquina voladora Va a venir del punto 2 Hacia el punto número 1 Como pueden ver Ahí viene Viene un poco lento Pero viene Ahora ya que tenemos dos estaciones Una en el punto 1 Y otra en el punto 2 Ya tendríamos prácticamente Terminada la máquina voladora De hecho Les voy a hacer una prueba Como la máquina voladora Parte de la plataforma número 1 Hacia la plataforma número 2 Ahora les voy a hacer Una pequeña prueba Haciendo que la máquina Vaya hacia el punto 2 Y regrese Y que se quede quieta Para eso vamos a activar De igual forma Este botón Vamos a correr Y ahí si llegué Si llegué Ha llegado el momento Más esperado De toda Latinoamérica Y no me refiero A una lluvia de panes Ni mucho menos A una pipa de agua Me refiero Me refiero a que tengo 15 máquinas voladoras Lanzadoras Automáticas De TNT Otra cosa chicos Es que no he probado La máquina La voy a probar en vivo Y a todo color Con ustedes Así que Estoy un poco nervioso La verdad Porque si explota todo Voy a perder La mayoría de mis materiales Así que bueno Le vamos a apretar Al botón Y nos vamos a ir A nuestra plataforma De cristal Corre 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 Vanish Corre Y vamos a dejar El F1 Y ustedes vean Me faltó TNT Creo en esa parte O no sé por qué Esas no están Ah si están lanzando Si están lanzando Vean el espectáculo Chicos Lamentablemente No le puse mucha TNT A mis máquinas Después les pongo Más TNT Y ahorita les explico Cómo es que funciona La máquina Pero quiero que vean Este hueco que hicieron En una sola vuelta Esta máquina Solo dio una vuelta Y destruyó Todo esto De aquí Aprovechando que En la 1.17 La fortuna Está muy chetada Voy a picar Todo el hierro Que pueda Y obviamente También el oro Para ver cuánto hierro Consigo En Vaya En este hueco De mi perímetro Vean todas las pechugas De pollo Que he encontrado En este perímetro De hecho Aquí hay muchas pechugas De pollo más He encontrado Un total De 2 stacks Y 46 pechugas O nuggets De pollo Como le quieran decir En solo una cuarta parte Del cuadrado Porque esta es una parte Esta es otra Esta es otra Y esta es otra Conseguimos casi 3 stacks De hierro Y me gasté Como unos 10 stacks De pólvora O sea Es muchísima pólvora La que se gasta aquí Pero con las quarries Podemos quitar Un perímetro Bastante rápido O sea Vean Todo esto Con pico Y con pala Te tardas como 10 o 15 minutos En picarlo Y con las máquinas Voladoras Solo fueron Como 3 o 5 minutos En lo que iban De aquí para allá Y de regreso O sea Uf Es que de verdad Es rapidísimo Lo que pica esto No sé cuánto tiempo Me vaya a tomar Pues quitar Todo el perímetro Pero va a ser Menos que picando Eso se los puedo asegurar Y es que de verdad Es un perímetro Bastante grande O sea Como pueden ver Son Ese de ahí Es un chunk 2, 3, 4, 5 Más o menos Ha de ser un perímetro Como de 20 por 20 chunks Más o menos Ahorita los voy a contar Voy a juntar Más pólvora Y ahorita que Pues tenga todos Los materiales suficientes Nos vemos chicos Para quitar Todo eso de ahí Luego de 2 vueltas más Quiero que vean Como va el perímetro Vean nada más Todo lo que ya pico El perímetro Únicamente En 4 vueltas Ok En total llevo 4 vueltas Solo 4 vueltas De ida Y de vuelta Obviamente Eso es una vuelta Vean hasta donde Ha bajado Incluso Ojo ojo Incluso ya llegamos A la capa De los diamantes Creo que 2 vueltas más De la máquina Y ya tendríamos Totalmente picado Todo el perímetro O tal vez 3 Porque hay algunos lados Que están más altos Por ejemplo Pues los bordes Porque pues no se lanza TNT al principio Y al final de la vuelta Pero quiero recalcar Varias cosas Importantes De esto Ahora Quiero preguntarles algo Y quiero ver sus respuestas En los comentarios Sin que hagan trampa Por favor No hagan trampa ¿Cuántos chunks Calculan que hay En esta zona? O sea ¿Cuántos chunks O sea chunks chunks De cuadrados De 16 por 16 Calculan que hay En esta zona Solo en la que estoy picando Lo demás no cuenta Únicamente En esta zona de aquí La respuesta correcta Es 42 chunks Solo en esta área Pequeña de aquí Chicos Hay 42 chunks Es un cuadrado Es un cuadrado De 6 por 7 chunks Que en total Son 42 Que obviamente 6 por 7 Son 42 Aquí adentro Chicos En todo esto Solo hay 42 chunks Estuve hablando Estuve hablando Estuve hablando con algunos amigos Y estuvimos haciendo cuentas Y todos concordamos Con que una persona promedio Una persona normal Como tú Como yo Los normales Nos tardamos en picar un chunk Solo un chunk Nos tardamos de 45 A más o menos 150 minutos En picar un chunk Entonces supongamos que una persona normal Se tarda No sé De 45 a una hora Dejemos de una hora De 45 minutos A 60 minutos Picando Un solo chunk Esto quiere decir Que una persona Como tú Como yo Como Obama Como el Papa Como cualquier persona Se tardaría 42 horas Escuchaste bien Pon tú de 36 Quitémosle algunas horas 36 horas 36 horas Picando Todo esto De aquí Y el tiempo de uso De esta máquina Voladora Ha sido menor A 30 minutos O sea Todo esto Lo ha picado La máquina voladora Únicamente en 4 vueltas Que es menos de 30 minutos Lo cual Es asombroso La verdad O sea Imagínate picar esto Únicamente en 30 minutos Y bueno chicos Me complace Anunciarles Que hemos Terminado Una cuarta parte Del área Pero bueno Llevamos bastante Estuve contando Los chunks Chicos Y en todo Este cuadrado De obsidiana Escuchen bien Hay 169 chunks Imagínate picar Con pico y pala 169 chunks Obviamente Se quedan Algunos bloques Flotantes Pero bueno No es tanto trabajo Nada más Me subo en ellos Y pues Los pico Con mi piquito Y ya Quedaría terminado Y por cierto Otro trabajo Sería también Arreglar pues Los bordes Porque como pueden ver Se ve Pues no se ve Tan bonito El contorno Pero eso Ya lo haremos Chicos En otros capítulos Ya que este capítulo Chicos Lamentablemente Porque estoy diciendo Muchos chicos La meta para el próximo capítulo Va a ser De 3500 likes Así que corre Y regálame Tu buen like Pero bueno chicos Pues ahora si De mi parte Esto ha sido todo Si te gustó Por favor Regálame un buen like Suscríbete para más Y nos vemos En próximos videos Chicos Chao Chau Chau Chau